Chicos, cuarto episodio de la serie de Cambiando el G Es sencillo, en este vídeo vamos a hacer varias cosas La primera, vamos a cambiarle las ruedas del G, vale, ya sabéis que tiene unas ruedas como estas Y ahora vamos a ponerle unas como estas, con tacos y muy grandes Lo va a poner por las nubes, lógicamente Y además vamos a darle los regalos que hubo comprado Curtiño sin que él lo sepa Mientras tanto, misión de ahora, Edu, conseguir, digo, llaves Y antes, las llaves, no, que lo robamos, que no, que lo robamos, que están puestas, no digan nada, que se joda Ah, están puestas, vamos Vale, pues vamos aquí Me parto la p*** Es sencillo, Curtiño, a más de una vez, ha cogido el G y ha salido pisando la muerte el cabrón No sé por qué, pero siempre que coge el G, le pisa como su p*** Como tenemos que ir a por las llantas y los neumáticos nuevos que no entran en el coche con el que hemos venido ¿Sabéis cómo es esa vez? Si me meto en marcha atrás, que no va ahí Si le meto en tu coche, no me meto en marcha atrás ¿Sí? Tira para atrás, notas que empuja Va para adelante, ya, no puedo conducir esto La verdad, dejadme salir Mira, Curtas, Curtas, ¿me está viendo, Curtas? Mira esto No, pero la verdad es que este coche es súper curta, ¿eh? Sí, es súper curta Es súper curta De hecho, ¿sabes cómo se llama? El Pajero El Pajero El Pajero de Curta No vemos que en las llantas porque esto va a... No sabéis vosotros ni Curtas que hemos venido a un sitio y que compran coches Toma 30 pavos, ¿no? Siempre Vale Vale, ahora hay que ir a por las ruedas, bro Tengo 30 pavos Me acabo... ¡Uuuh! Creo que es lo que quería Ahora, pero si se ve, nada, ahí Toma, coge, coge Pon al suelo Bro, me ha llegado a pedir a lo que quería ¡Ah! Esto va a ir en un coche, loco A ver ¡A ver! ¡Oh, no! Vaya bicho, bro Vaya bicho Y diréis, pero Tarifa, aquí faltan unos rines ¿Sabéis dónde están? Ahí Estas son las nuevas llantas Si venís por aquí, esta es la marca ¿Parece mi logo? ¿No? ¿Parece que son de mi propia marca o no? Con todos vosotros, chicos Siempre quiero decir esto Los nuevos rines La nueva llanta Ahora, bendito, del Sáhara Yo no puedo, no puedo Vomito, vomito, vomito Dale, bro Dale, bro Joder, bro Es que cada vez que hace más Y mira cómo me queda a mí la llanta, chaval Dale Me voy a pasar en mi puta vida Siguiente rueda Siguiente rueda Siguiente rueda Es que él tiene el nivel 8 ¿A quién lo supera? Edu está en nivel 1 ¡Hala! Bro, este es 0 Nivel 2 ¡Oh, Brunito! ¡Uf! Ganaste ¿Pero dónde ha metido la mano, cabrón? Hemos llegado Y mirad lo que ha hecho Curta Se han dado cuenta Que le hemos pillado el coche Y ha cogido el coche de Edu Y mirad cómo se lo ha dejado, bro En fin Tenemos que sacar todo Que reaccionen Va a ser hardcore Lo sé Papi está en casa Había dicho eso, pero como no había nadie Pues lo he repetido ¡Mirad esta mierda! ¡Oh! Bro, que animada Mira eso ¡Oh! No he entrado A ver y yo Te presento la nueva rueda Mira, mira, mira la diferencia ¿Qué te parece, tío? ¿Qué polivalente? ¿Qué te parece? Mira, bro Pequeñitas, ¿eh? Lo quiero ver ya Va a quedar así, ¿no? Sí, no Va a quedar mal levantado Sencillo, tenemos ya todas las ruedas Tras los miles de viajes Que hemos tenido que hacer Antes de montarlas Me pongo aquí Para que veáis el antes y el después, ¿vale? Venimos al gato Vamos a subir y desee ¡Qué miedo tengo! Lo siento, hijo mío Es un momento, te lo juro ¡Holo, holo! Bro, sí que ha subido el coche ahora, ¿eh? Me siento como lo de la fórmula 1, loco ¡Vamos, loco! ¡Vamos, que los adelantos retén! Se me había olvidado ¡Mierda! Básicamente, los separadores valen para separar Entonces vamos a ponerlos y vamos a separar con los separadores A todo esto En el vídeo anterior hicimos un cambio Sin que nadie lo supiese Es este Mucha gente lo adivinó y otra no Y es que cambiamos las suspensiones Mucha gente lo vio, otra gente no lo vio El coche subió esto Entonces cambiamos la suspensión porque era mucho mejor cambiarle Meterlo en cabina Que meterlo en cabina Luego tener que ponerlo por la nube Entonces Que ese fue el cambio Iba en este vídeo Pero como lo he dicho ahora, pues va en este vídeo Y aquí estáis viendo, por ejemplo, la suspensión trasera Que puto grande es Y Edu, que vive en Mesopotamia Candice World Por favor, ¿puedes explicar para qué hemos cogido esto? Pues muy fácil Al cambiar la talla de la llanta Y el tamaño de la rueda Lo que tenemos que hacer es que encaje el tamaño de la llanta y de la rueda Para que salga o no sobresalga del chasis Y esté homologado Y se ve súper tocho Y se ve súper tocho Chicos, no desoxidéis nada en casa Sinceramente, las ruedas para mí creo que es el cambio más importante del coche Es la cosa que más me ha rayado Ya una vez veo que los tacos son perfectos Porque no saturan, tío Son pocos Son cuatro taquitos Va a ser muy tocho cuando soltemos las dos ruedas de atrás enormes y las delante nanas Me parece Pensaba que iba a quedar pequeña Pero queda de p*** Ola Ola, ola compadra, mira De niño De p*** De p*** De p*** Cabezas Es que el separador Ha salido mal de fábrica Y no encaja con el círculo de la llanta Ola, o sea, básicamente este es el de separador Y el de la llanta En vez de quedarse así Y que esté perfecto Se queda así Entonces como estás viendo No se queda un círculo perfecto Y vamos a montarlas ahora Sin un tornillo Solo para que vosotros veáis como quedan Vamos a montarlas para que lo veáis Y ya Primera rueda terminada Esto es el sello Kurt ha empezado a sacar la otra mientas Y ya está Y como para esto no hay que tener ningún máster ni nada Lo voy a hacer yo Que locura, por favor Vamos a la otra Aguanta, aguanta, aguanta Somos un equipo No estás solo No me lo puedo creer Lo hemos sacado bien, Kurt Bro, voy a nivel 3 ya, eh Unlock Kurtaba en el 7, eh Las ruedas traseras Las dos terminadas Tenemos a Kurt allí Vamos a bajar y ver la altura real ¡Suéltalo! ¡Ola! ¡Ola! ¡Bro! Y faltan esas, chaval Estamos viendo la delante ¡Qué miedo da, eh! Rola la delante Cámara rápida Dentro O sea, dentro Porque es lo mismo que la de atrás Pero la delante 3, 2, 1 Buah, qué bonito se ve Mira el capó Buah Muy guapo, tío ¡Qué tocho! Sabemos que las ruedas se van mucho a los lados Y están sanseando el coche mucho Y están sanseando el coche mucho Pero es que falta una pieza muy clave aquí Que va a hacer que el coche esté normal Y hablando de piezas Tenemos que ir a por lo que le hemos dicho a Kurt Una de las cosas que he comprado Sin avisar a nadie Ha sido este alerón Si no vale, Kurt va a tener que hacer maravillas Pero bueno, que se le va a hacer Es lo que tiene la felicidad de un niño Mira cómo queda por el lado ¡Hala! No sé que se iba a notar tanto ¡Ojo, eh! Esto, chicos, es uno de los regalos que me ha hecho Eduardo Platinum por mi cumpleaños ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡De carbono! Y esta ¡Oh! ¡Uh, especial! Es un detalle guapo Pero le falta todavía la luz Y la pieza Que le falta esto Con lo de abajo en negro y todo, ¿sabes? Y por último No queríamos dejar estas piezas en carbono solas Porque no hay nada más en carbono en el coche ¡Hemos pillado! Básicamente que yo creo que son unas funditas ¡Oh, loco! ¡Y yo quedé de p***! ¡Oh, loco! ¡Sí, nigga! Y así tenemos eso en carbono Esto en carbono Y más cosas que nos vamos a enseñar Vamos a buscar al señor Kurt Kurtiño Ya te he dicho que he comprado tres piezas Sin avisar Quiero que me desnota De una al diez de cada una, ¿vale? ¡Démele el menú, mira! ¿Tienes? ¿El anelón? Un 10 y medio Sí ¡Hostia, le da fuerte, vale! Luego tenemos Esto de acá Que tú sabes con lo que confunde No lo voy a hacer Yo se lo de un 7 Está guay, sin más Un 30 Sí, vale Y luego tenemos esto Dale un anelón, dale Bueno, aquí vamos a dar un 25 ¿Sí? Porque mira, decís mucho de la alerón Quedaos, quedaos Mira lo que pasa si lo quito Se queda soso o no se queda soso Ahora dime que no se merece un 10 ¡Bum! 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 Mira del antes y del después Mira que aniquilada Pero toca dejar este vídeo por aquí El siguiente Bueno, a ver, aparte En el siguiente vídeo ya estarán los retrovisores Las gomas Las luces de atrás Vale, son cosas que no vamos a dedicar vídeo para esas cosas Para las gomas de arriba, de abajo Pues no voy a dedicar nada Pero en el siguiente vídeo probablemente Veáis la nueva parrilla O las nuevas luces O el nuevo trasero Del chihuahua Una vez dicho esto 100.000 likes en este vídeo Y lo tendréis dentro de nada ¡Suscríbete al canal!